Esto es lo que pasaría si tocáramos la canción de Bizarrap y Shakira, pero en un steel tongue drum. Para el que no lo conozca, este instrumento de aquí es de percusión melódica, es decir, que tiene notas. Cada una de estas lengüetas que veis aquí es una nota diferente, con un tamaño distinto, y se toca con estas baquetas de silicona. Y ahora vamos a ver qué tal queda la canción, a ver si suena bien o suena mal. ¡Gracias!